estamos por aquí yo veo un símbolo yo creo que yo creo que volvemos vamos a ver yo creo estamos en directo otra vez doctora vamos a ver si me confirma nacho sevilla nos está pasando de todo yo no sé si son las elecciones que se nos ha vuelto todo loco pero bueno aquí estamos estábamos hablando de el tema de la vacuna de astrazeneca tu segunda dosis cuál era tu opinión que no te gustaba nada y que respetabas el estudio del carlos tercero pero que bueno que te parecía para resultados a largo plazo y para tomar una determinación pero pero de aquí a meses pero no para hacer un estudio relámpago para dar solución a un grupo de gente que le toca la la segunda dosis esta semana y y esto por varios factores no primero porque sabes que la primera dosis las vacunas fueron tienen su efectividad y fueron aprobadas para administrar las dos dosis las que son de dos dosis no pero también un nivel bajo de anticuerpos pues la gente puede enfermar sólo con una dosis no puede contagiarse de la covid y enfermar igualmente y tercer punto el virus si si te infectas con la primera dosis si tienes bajo nivel de anticuerpos ese virus puede mutar y pueden puedes generar si pueden generar más variantes pues es un es un problema no es no no hay ningún estudio que que diga que pasa con la gente sólo meses después sólo con una dosis de astrazénica no entonces hay bastantes están aprobadas por la hema no y la heme recomendó hacer tomar las dos dosis no me parece un poco un poco grave no que la gente se le prohíba eso es lo que llama la atención no que la entidad la segunda dosis llama la atención que la entidad técnica que es la hema no se posicione y que nadie le haga caso no a mí eso me llama mucho la atención y bueno y mi opinión no es lo mismo que que la mayoría de los científicos imagino no hay 17 18 sociedades científicas que escribieron una carta con postulando esos puntos y bueno y es y es normal porque hay que seguirlas la evidencia científica no y no puedes negarle a una persona una la segunda dosis de su vacuna si fue aprobada por la hema y a este tiempo no el retraso de las dosis y el intercambio con de distintas vacunas eso no tiene ningún tipo de evidencia científica la evidencia científica es que la segunda dosis te produce esta efectividad y en este tiempo a 10 semanas no es bien no es bueno a 12 semanas más efectividad y a 14 o 16 o 18 semanas quién sabe pero cómo te vas a arriesgar aún quién sabe cuando tienes la evidencia científica que te dice a qué en qué momento hay que tomarlo y por la que fue aprobada a lo mejor la vacuna de astrazénica no iba a ser aprobada si fuera su administración a las a los seis meses la segunda dosis no por ejemplo no lo sabemos es que no tenemos ni idea y como está bien que salgan estudios obviamente ojalá se empezara este estudio hace un año o no hace un año no iba a ser posible hace unos meses no es que no para es a mí me duele porque la gente está muy ansiosa y la gente está estresada con este tema cómo no vas a estar no sabes que te puedes contagiar igual sabes que te tocaba y no te toca y no sabes si te cuando te toca y lo que van a decidir y de un día para otro eso eso es esfuerzo y cuando no no van a concluir nada nada muy muy fuerte muy muy potente para para dar una solución ahora entonces se debería obviamente dar la opción como mínimo la opción a la gente a decidir si quiere tener la segunda dosis de astrazénica o esperar por la decisión de sanidad bueno pues ahí queda la opinión de la doctora obviamente es una opinión muy personal y bueno lo que decidan las autoridades creo que importante creo que muy importante que te posiciones y que lo cuentes no otras grandes incógnitas doctora sobre esta enfermedad bueno creo que uno de esos grandes misterios me contabas tú no todavía sin resolver es porque la enfermedad afecta a ciertas personas de una manera tan distinta no y el dilema de los asintomáticos bueno me mandabas una imagen vamos a ver si la podemos recuperar yo ya no sé si hoy nos va a funcionar algo no pero pero lo vamos a intentar no teníamos esta imagen vamos a ver si la recupero aquí está no qué es lo que estábamos viendo aquí porque estábamos hablando del tema de los asintomáticos qué es lo que cuál es pablo es que no sólo de un símbolo en él no no la está no la estás viendo no pero es ahora 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 la vas a ver ahora sí perfecto ahora la vas a ver si no este eran si este es un escáner de los pulmones no soy si por el cerebro te identificaba las regiones del pulmón no mucho pero es es eso que la gente asintomática curiosamente puede presentar problemas luego en el tracto respiratorio inferior aunque no presentó síntomas y y esto es sorprendente porque claro te enfermas de la cóvida es positivo pasas ese periodo no no sé ahora ya sabemos que sí que sé la gente asintomática transmite ya sabemos que los presintomáticos transmiten hace unos meses no incluso no se negaba y ahora ya sabemos que se puede transmitir pero pero aparentemente no estás bien no qué suerte tuviste lo pasaste pero ahí está el problema no hay esto se encontró en en pacientes que por por circunstancias pues hicieron ese escáner y encontraron este tipo de daño a nivel del tracto respiratorio bajo y también en curiosamente en el corazón con miocardopatías y problemas de inflamación en el corazón y esto se debe bueno pues no se sabe exactamente creo que es una de las grandes incógnitas que todavía están por descifrar porque la gente asintomática qué características tiene alguna gente u otra para desarrollar la seguridad de la COVID distintos grados y bien hay desde pueden ser desde causas genéticas desde 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 distinto tipo de metabolismo desde desde por ejemplo la respuesta inmune que es muy distinta de unas personas y otras por ejemplo se piensa que personas que tienen más inmunoglobulina A en el tracto respiratorio superior entonces están más protegidas que la gente que que no hay distinto tipo de linfocitos también respuestas inflamatorias que que varían según características no fenotípicas de genéticas etcétera entonces no está muy muy descifrado y no está muy bien definido por qué pasa o qué no y y curiosamente esto es esto es de de pulmón pero hay escáneres de del corazón y fue lo que nos llamó mucho la atención aquí los estudios que salieron tenemos 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 una imagen de de un equipo de incluso de atletas no de de así exactamente esto fue lo que mira y tiene la fecha ya ya me ayuda a situarlo no pensaba que era en agosto pero es en septiembre esto es cuando aquí la liga de fútbol americano comienza y yo trabajo tengo en unos estudios clínicos con jugadores de de college de de universidad de que juegan a fútbol para mirar el tema de de conclusiones de daños en el cerebro y fue lo que se empezó a hacer estos deportistas se someten a muchos test pero bueno semanales desde de sangre y les miran todo entonces fue una manera de identificar en individuos jóvenes sanos si si presentaban un tipo de patología y se descubrió por este tipo de estudios que como se hacen los escáneres obviamente si no si no lo chequeas no lo encuentran entonces ellos tenían estos chequeos al principio de la de la temporada del fútbol americano y se encontró un porcentaje muy alto aquí viene de 1 a 7 luego este porcentaje bajó de de 3 3 a 10 o una cosa así bajó un poco a medida que aparecieron más los estudios pero bueno que presentaban problemas de inflamación en el corazón después de pasar la cobi sin síntomas o sintomáticos o síntomas muy muy leves y gente joven que apenas que ni se enteraron que pasaron la cobi o con pocos síntomas y luego meses después pues presentaron estas estas problemas cardíacos de inflamación que se que por suerte se están resolviendo y se resuelven pero es hay que hacer un seguimiento para identificarlos y aplicar tratamientos que correspondan y no se sabe muy bien lo que ocurre no y este es un problema de los asintomáticos mucha gente que se cree que gente con joven sana que pasa la cobi no y están perfectos pero no sabes interiormente cómo te afectó el virus no sabes sabes que tienes los receptores de entrada del virus en muchos de los órganos en los vasos sanguíneos en el corazón en el neocardio en los músculos y no sabes cómo estos restos virales están afectando y cómo están causando inflamación en en órganos que no que no te hacen presentar estos síntomas respiratorios sobre todo enfermedades síntomas gastrointestinales tiene diarrea y dolor abdominal y justo te quería hablar justo te quería hablar de eso porque porque tú has investigado mucho el tema de la microbiota y cuáles son bueno pues ese eje pulmón intestino microbiota cerebro y el papel no que juegan esas bacterias hemos hemos hecho un programa con la doctora sari arponen sobre el tema de la microbiota en radio el respeto recientemente pero sí que se ha visto no que es posible de alguna manera estas son tus investigaciones reducir la respuesta inflamatoria no modificando un tanto esa flora intestinal para protegernos un poco de las consecuencias tan graves de las que estamos hablando de la COVID no cuéntanos algo sobre esto que es interesantísimo si no gracias gracias y te aprecio aprecio que lo pongas porque bueno es esto es una línea de investigación de mi laboratorio desde hace años ya cuando estaba en yorkstown university empezamos a mirar los cambios de la flora intestinal cambios en la microbiota después de daños cerebrales y con el eje del cerebro intestino y microbiota hay no hay muchos estudios y es una de las líneas de investigación que tengo yo como recuperar los daños cerebrales modificando la microbiota y cierto otra vez no haces los los paralelismos y las asociaciones y que tienes pues tienes mis estudios en mi laboratorio eran concursions stroke issues daños cerebrales y luego cambios en el cerebro y que tienes que tienes en los daños cerebrales inflamación que tienes en la COVID inflamación es al final terminas con lo mismo entonces era una de estas hipótesis fíjate tú yo creo que fuiste una de las primeras personas que empezó a hablar también de hace un año no más del informe de juján y todo lo que este informe aportaba y pues en ese informe yo también me lo leí en el mes de febrero del 2020 y aparecían estos síntomas de síntomas gastrointestinales esas diarreas diarreas y aparecía y lo definía definía muy bien antes de los síntomas respiratorios ya está y a partir de ella empecé a escribir mi mi protocolo clínico para para estudiar esto obviamente tienes inflamación tienes tienes una en los intestinos tenemos una concentración altísima de los ac2 es decir el virus si entra en el organismo va a estar dañando los intestinos y alterando esta esta permeabilidad intestinal entonces ahí ya tienes una una clave no una diana y y luego indudablemente cuando hay inflamación intestinal cuando tienes problemas gastrointestinales cambia tu flora intestinal cambia las bacterias y curiosamente al principio no se definían los problemas gastrointestinales como síntomas de kobe no sé si recuerdas la definía como incluso no era uno de los síntomas que decían tenías tos fiebre pero dos semanas antes podías tener dolor abdominal y luego se supo y luego se incorporó no me acuerdo perfectamente parece que ha pasado una vida pero pero ha pasado pero fíjate que el informe de jugán ya lo decía no y ya ya ha hablado de estos problemas gastrointestinales dos semanas antes de la fiebre era obvio que iba a pasar entonces eso es eso es el tema no entonces si puedes de algún de alguna manera reducir la inflamación antes que llegue a producirte fiebre antes de que llegue a ser una inflamación sistémica más importante a nivel de del trato respiratorio reducirla de alguna manera cuando ya tienes estos estos síntomas atacando previniendo esta inflamación a nivel de gastrointestinal a nivel de la microbiota puede ser una de las terapéuticas no para no para liberarte de la cove no para decir para reducir la inflamación y los síntomas que es muy importante exacto no es un tratamiento no es como algo de ralentizar y de reducir la inflamación la medida de lo posible en tu en tu grupo en tu yo creo es tu hospital no también estáis trabajando lo comentábamos antes el tema de las nanopartículas tú colaboras en ese grupo no sé si están en tu mismo hospital o es un grupo de investigación si no están en el mismo piso en el mismo en el ten floor y esa esa ese diseño esa formulación con nanopartículas lo que hacen es hacéis es encapsular el el rn viral que traduce las proteínas de espiga y luego vosotros habéis utilizado eso también en otros tratamientos de daño cerebral como traumatismos también para tratar la informe la inflamación de la que hablabas ahora no sí exacto esto es porque al final todo todo encaja no quiere sacar el producto de todo entonces ellos están haciendo estas estas nanopartículas que son es como una gota de grasa que tu organismo no lo va a rechazar es el el éxito de las vacunas de faix y de moderna es que usan esta tecnología de nanopartículas que se camuflan en el organismo y puede llegar a las células diana sin sin mostrar rechazo sin sin dar mayores problemas al organismo y cualquier tipo de enfermedad del incluso en cáncer lo que lo que tienes que hacer es que puedas dirigir tratamientos y farmacología directamente a la zona dañada sin afectar a las células sanas y que y que y que sean efectivos no que llegue la integridad integridad del componente que quieres usar no si es la integridad del rn o o del o del fármaco x que quieres aplicar no y eso es la la idea de la estas nanopartículas es como encontrar el perfecto vehículo el perfecto vector para estas vacunas para que tengan la máxima eficacia y menos menos riesgos a todos todos los sentidos entonces pensamos pensamos esto es lo que pasa en el cerebro cuál es el cuál es el problema de que haya inflamación en el cerebro y estos y y los tratamientos de farmacología que llevamos bueno en en tibia en traumatic brain injury que se los cuando cuando una persona tiene un accidente de tráfico se dan un golpe en la cabeza en trauma cerebral se llevan explorando más de más de más de más de 500 clinical trials que son 500 fármacos en clínica que funcionaron muy bien en experimentación animal y luego en clínica fallan y fallan y fallan y fallan y no funcionan y por qué porque nunca se llega al órgano diana nunca se llega al cerebro efectivo con eficacia nunca hay ese vector para los fármacos para que lleguen al cerebro eficazmente y esa es la idea de usar estos estos vectores estas nanopartículas puedes encapsular lo que te da la gana y esa es la fantasía de trabajar con gente de otros y otros ámbitos no porque ellos tú les planteas tu problema como neurocientífica como mira yo tengo este problema dame soluciones y ellos empiezan a hablar de unas de unas historias que para mí es ciencia ficción porque no es mi campo y es cuando juntas campos multidisciplinar es la biotecnología la bio ingeniería que es diseñar lo que te dé la gana encapsularlo y por ejemplo te comento me dicen a ver qué células estás interesada pues le digo las células que son las más difíciles de atacar por ejemplo las células gliales esta microglia es un tipo de célula cerebral y después vale pues voy a sacar las membranas de esas células te voy a hacer un círculo aquí para encapsular lo que tú me digas y va a llegar a estas otras células como 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 informa con en farmacología estándar lo que hace es coger el fármaco y venga un chute y así es como se hace la mala farmacología no es decir esos son los tratamientos que hay no no hay nada es tan están jugando como como engañar al organismo para para dar el delivery como la entrega de los fármacos a las células específicas y encontrar la máxima efectividad y eso es la base de la solución del cáncer por ejemplo que bueno estáis 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 haciendo eso con la de examen de examen de examen metasona la estáis encapsulando y eso es uno de los fármacos que sabemos que se está utilizando en las ucis de bueno del mundo no porque ayudan a reducir esa inflamación y es uno de los tratamientos que sabemos que funciona y que los intensivistas aplican no te quería hacer una pregunta sobre el cerebro que es la temática del programa de hoy aparte de estos cortes que los hemos tenido pero estamos de vuelta hemos perdido hay casi a mil personas ahora se están recuperando poco a poco pero bueno mañana colgaremos el programa entero sin estos cortes para que la gente lo pueda volver a ver así que tranquilidad pero diferencias cerebrales existen diferencias entre el cerebro de un niño y un adulto aparte de las evidentes o entre el de una mujer y un hombre sí yo creo que por las dos preguntas me tendrías que hacer un programa exclusivo que lo hacemos lo hacemos porque además sé que tú has hecho bueno una tesis sobre esto si parte de mi primer en la etapa postdoctoral mi primer postdoc en parís fue puesto no es esta esta teoría de que de let me the brain is not again that el cerebro pequeño de babies are not leader adults entonces eso es es cierto en fin no es el tamaño que no es la es es todo es las vías metabólicas las vías de las las señales de las células en periodo más inmaduro la neuroplasticidad, todo cambia con la edad, incluso la microbiota cambia con la edad y entonces hay que entender esto, no puedes el problema de que hay muchos tratamientos no funcionan es porque se piensa en un ente único piensas que puedes aplicar los tratamientos para adultos lo mismo que en niños y no, no funciona así porque todos los mecanismos cambian y no solamente a nivel hormonal obviamente no en tamaño no en nivel hormonal que también pero en muchos niveles de señalización, de concentración de distintos receptores de las membranas, de vías de señalización es un mundo completamente diferente y opuesto me acuerdo que cuando estábamos investigando muchas de las vías de protección que hay en las neuronas en el cerebro adulto luego analizamos las mismas vías en el cerebro de neonatos en los bebés prematuros que nacen prematuramente que tienen problemas neurológicos entonces estábamos estudiando esto durante bastantes años y aún todavía continúo en colaboración con ellos y veíamos que el mismo fármaco tenía efectos opuestos y muchas cosas muchos tratamientos que hay en adultos que son neuroprotectores que protegen el cerebro en adultos son contraproducentes en bebés y al revés entonces conclusión que hay que estudiar los dos por separado y identificar distintos factores y tratamientos por separado analizarlos por separado no se pueden extrapolar fármacos ni factores y ya no digamos la dosificación y la concentración lo mismo que están ahora las vacunas de la COVID los niños haciendo distintos dosajes distintas dosis y probando muchos aspectos porque los cerebros son distintos pues hay que bueno esto es un mensaje para que toda la ciencia y todos los inversores del mundo los estados también pues dediquen medios dinero pero también personal a investigar todo esto doctora son casi las once y media aquí en la península las diez y media en Canarias son las cuatro yo creo para ti cuatro y media te parece que vayamos con preguntas del público porque hemos recibido un montón te parece bien sí perfecto vamos a ver mira teníamos algunas que bueno las que ya has respondido sobre qué opinabas sobre el estudio del Carlos III vamos a ver muchas preguntas sobre el tema de la vacunación pero por ejemplo para hablar con el tema del cerebro nos pregunta Lourdes ¿puede la COVID dejar problemas de memoria para siempre? depende de que consideres problemas de memoria lo normal es lo que se llama la brain fog que es cuando hay una inflamación cuando pasaste la COVID con una inflamación considerable entonces hay estas lagunas cerebrales que pierdes concentración eso es transitorio y vuelves a recuperarte hay ejercicios hay terapias que puedes aplicar y bueno es transitorio afortunadamente pero lo que hablamos antes lo que estuvimos discutiendo del tema de cuando es una información clónica que no se eliminó del organismo y que es una información sistémica que puede afectar más a nivel de demencia cuando se forman estas placas o estos amiloides en el cerebro que ya esto ya afectaría más a la gente mayor y es un tipo de demencia que puede ser originaria por la COVID y cuando no había antes no se tenía antes entonces hay que diferenciar los dos nos dice José María Arroyo Pérez nos dice qué probabilidad también hemos respondido pero la segunda parte yo creo que lo podemos aclarar qué probabilidad hay de sufrir Alzheimer durante la vejez si te infectaste y padeciste COVID de manera leve o asintomática con 55 años hay alguna manera de detectar precozmente el Alzheimer ¿sabes que con lo que comentábamos también de todas estas nuevas herramientas de diagnóstico biomarcadores incluso en la microbiota puede ser un marcador de Alzheimer nosotros estamos utilizando tenemos modelos animales con Alzheimer y estamos investigando si la presencia de ciertas bacterias cuando hacemos la secuenciación del genoma y de la microbiota pues si algunas bacterias pueden ser indicadores de una neurodegeneración que se podrá utilizar como biomarcadores en el futuro y luego los biomarcadores sanguíneos hay un primer test creo que fue aprobado hace poco para identificar distintos tipos de niveles de proteínas en sangre que puede ser un indicativo de desarrollar demencia o Alzheimer en el futuro pero no hay desafortunadamente Alzheimer tampoco no hay no hay mucha investigación no hay una cura realmente pero hay mucho avance y fíjate aquí en Estados Unidos en los títulos nacionales de salud hay mucho énfasis en estudiar Alzheimer y muchos de los proyectos consiguen más rápido financiación porque porque hay una necesidad urgente de investigar más Alzheimer pues está muy cerca de llegar a muchas curas posibles y en cuanto a la pregunta de la COVID sería muy muy arriesgado decir con 50 años una COVID los indicios que hay de otras enfermedades virales cuando se pasó la COVID realmente mal o en la UCI o cuando cuando se pasó una infección viral con mucha inflamación crónica entonces ahí tiene más sentido que sería más difícil de hacer la limpieza de esa inflamación nos pregunta Rafael Moreno Montalbán una vacuna intranasal puede crear mayor protección también para el cerebro sí sin duda alguna y hay hay los estudios que hay de las vías de entrada del SARS-CoV-2 en el en el cerebro una es por el nervio olfativo las células nerviosas del nervio olfativo de en la nariz y es es la vía donde se dañan esos nervios la vía inicial y luego puede llegar a ya estamos hablando del sistema nervioso entonces si tienes una una vacuna que te da protección que genera inmunoglobulinas no solo la inmunoglobulina G no la inmunoglobulina A o anticuerpos o bueno células T o una inmunidad superior que puede protegerte en el trato respiratorio superior no solo es que no tengas síntomas sino también tienes protegido el nervio olfativo y tiene tiene sentido la de Pfizer también las estas vacunas de ARN también dicen que incluso que llegan a generar esta inmunidad en el trato respiratorio superior pero idealmente el modo de administración sería más adecuado por si es nasal pero pero sí probablemente sí nos pregunta Rosa si conoces algún artículo que ella ha leído que relaciona las vacunas de ARN mensajero con riesgos que causen enfermedades neurodegenerativas a largo y medio medio y largo plazo yo 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 no he leído nada al respecto pero sí yo yo lo leí porque me lo enviaron y lo analicé bueno es un autor es un artículo de un solo autor que hasta no me acuerdo el nombre tampoco no merece la pena pero es una una persona que es antivacunas y tiene muchas muchos artículos de este tipo no anti que las vacunas causan autismo y bueno es conocido por eso y escribió unos sin datos sin un artículo publicado en una revista que no tiene indies es decir no fue revisada un poco una fake journal y sí lo asociaba como que las TDP de fast protein que son proteínas que son relacionadas con Parkinson son relacionadas con neurodegeneración pues podía ser que el ARN interaccionara con esas proteínas y se acumularan los priones los dos priones en el cerebro ese no tiene ningún tipo de fundamento ni evidencia científica es un solo artículo de un solo autor que no no tiene nada nada de sentido las vacunas de ARN no pueden generalizar esos procesos no hay ninguna evidencia de eso nos pregunta Enrique ¿qué podemos hacer para generar nuevas neuronas? Gran pregunta Gran pregunta por ejemplo esto son son preguntas de neurogénesis se llama generar neuronas es neurogénesis y se sabe que hay muchas muchas actividades y la calidad de vida e incluso la comida y la microbiota muchos factores que pueden favorecer la neurogénesis a nivel es un tema muy controvertido porque porque bueno sabes que hay grupos que se pelean entre ellos que si el neurogénesis si no en qué porcentaje y en por ejemplo el grupo de este Álvarez en California grandes estudiosos de la neurogénesis en el hipocampo en adultos en personas y luego se vio que los modelos animales era distinto ¿qué se puede hacer? sí que se ya ha demostrado comentar el ejercicio ejercicio físico actividades físicas aumenta la neurogénesis y luego también una alimentación la nutrición la microbiota puede favorecer la neurogénesis la reducción de toxinas de componentes que pueden causar tóxicos o estrés celular se llaman pues que son perjudiciales entonces reducen la neurogénesis y bueno a medida que envejecemos hay menos neurogénesis menos producción de nuevas neuronas pero pero sí son estudios controvertidos la verdad incluso del mismo laboratorio sacan teorías distintas pero evidencia científica por el momento se vio que sí una vida sana y saludable favorece la aparición de la regeneración de esas nuevas neuronas nos pregunta Raúl ¿lo sabemos todo o cuánto nos queda por saber sobre el cerebro científicamente hablando? bueno ahora que nos dedicamos aquí te quedas sin trabajo quiero trabajar unos cuantos 20 o 30 años más como dice decía mi mentor y dice tiene 82 años bueno ahora ya lo sé todo ahora estoy en el pico de mi carrera cuanto más sabes más quieres saber y el doctor saber pues sí claro hay muchísimas cosas que no se saben muchísimas cosas lo que comentamos siempre lo que te da nueva información es usar nuevas herramientas muchos de los grandes descubrimientos se hicieron y el avance científico se hizo gracias a la biotecnología descubrir nuevas herramientas de cómo observar las cosas y cómo aplicar nuevos tratamientos y nuevas tools se llaman entonces obviamente hay muchísimo más por explorar yo creo que a nivel de cerebro lo que es la biomecánica va a dar mucho que hablar la biotecnología va a hablar mucho también va a dar mucho que hablar en el futuro y a nivel de tratamientos ya indudablemente va a cambiar completamente el panorama cuando hagamos una medicina personalizada cuando tengas un diagnóstico de tu cuerpo como un entendido como un todo el cerebro conectado con el resto de órganos y ahí vamos a tener muchas respuestas que no sabemos ahora ahora estudiamos como el cerebro como algo independiente y eso es un gran error en su opinión qué vacuna nos pregunta Laura ¿qué vacuna es la más adecuada para personas afectadas de encefalomialitis miálgica? encefalomialitis miálgica esto es complicado decir las vacunas te generan inmunidad y si tienes una enfermedad que tienes una respuesta inmune débil pues no te van a causar la misma efectividad pero no se puede decir porque no se hizo un estudio de personas con este tipo de enfermedad y no se sacaron conclusiones no es lo mismo que con unas embarazadas y con estudios entonces no hay una que se sabe que son seguras y ese nivel y que no van a causar ningún daño a esas personas con esas patologías sí porque ya se administraron pero en cuanto a la efectividad se está comprobando que personas que tienen sistema inmune débil pues la efectividad de las vacunas no es la misma si está un 60% un 95% pues va a ser reducida a un porcentaje X pero bueno peor que la COVID cualquier cosa así que bueno y te parece que vayamos con la última de Pilar Pardo hay muchas más pero pero vamos con la última Pilar Pardo nos dice mi hija de 13 años se contagió de COVID a mitad de enero y desde entonces padece de dolor de cabeza y congestión a día de hoy sigue con esos dolores de cabeza todo el día por la noche le cuesta hasta dormir cuando lo consigue no puede ir al instituto no llega a concentrarse está con tratamiento neurológico nada le hace efecto ¿qué puedo hacer? estoy un poco desesperada la verdad sí es un tema y es un tema que causa bastante controversia también y negación y no admitir que los niños y los adolescentes también sobre todo los adolescentes que se contagian de la COVID que contienen secuelas y hay esto del COVID persistente en niños y adolescentes tú has estado muy involucrada en ese asunto en el tema de los niños y por eso te hacía esta como última pregunta porque me encantaría escuchar tu opinión sí COVID persistente existe y en los niños también incluso en niños es lo que se ve que como pasaron la enfermedad no normalmente como tiene esta inmunidad innata que es distinta adultos lo que hablamos antes mujeres y hombres tienen distinto tipo de inmunidad niños y mayores y adultos también pues igual en respuesta a la COVID lo mismo entonces ya se demostró que tienen células T y B que son distintas por eso están más protegidos tienen esta inmunidad que se pueden proteger en la fase aguda esto no significa que estas partículas virales que es lo que realmente se sospecha que es lo que causa la COVID persistente es cuando te infectas no tienes síntomas en el tracto respiratorio y no te genera fiebre ni nada y luego estas partículas virales o la baja concentración de virus que se puede replicar en otros órganos sin batir otros órganos y causar inflamación y no se detecta si no te haces un chequeo a fondo y no hay razón para hacerlo entonces ¿cómo lo vas a hacer? es un poco pero ¿cómo se manifesta? pues se puede manifestar con estos síntomas y bien bueno este caso es la tos y curiosamente ya que comentas esto curiosamente nos escuchaste en la tele estos días que había una niña con tos persistente sí he visto el vídeo además tremenda verena y me coincidió yo creo que lo has compartido además tú en tu twitter es que yo creo que te lo vi a ti me llamaron sí me llamaron de casualidad para hablar de ya no me acuerdo ni de qué de la COVID persistente de este trabajo que escribimos y curiosamente estaban los padres de la niña me llamaron en una tele del País Vasco por la mañana a las 5 de la mañana y luego a la tarde los mismos padres con la misma niña en otro programa de las Islas Baleares y comentaba este caso y mira lo que son las cosas bueno esta niña tiene tos persistente que le quedó es como un reflejo es como esta tos que no se va después de padecer la COVID y padeció la COVID sufrió la COVID con síntomas con síntomas de tos pero lleva 6 meses la pobre que no puede parar de tosir esto no es un caso muy extremo pero bueno si hay casos de síntomas así curiosamente me contactó un profesor que es un neumólogo un pediatra que trata estos casos y que la va a ayudar entonces los puso en contacto y estaba hablando con los sí estas cosas mágicas que pasan lo vio en en un sitio y está en la Universidad de Iowa y en la Universidad de California entonces va a ayudarla entonces quiero decir que no se sabe exactamente hay estudios del NIH que estamos estudiando analizando proyectos para estudiar la COVID persistente o posaguda y qué tipo de protocolo seguir con cautela y pautas y el mismo tipo de tratamientos pero como no se sabe exactamente lo que hay que aplicar ahora son los tratamientos que hay que se conocen para la tos por ejemplo ejercicios respiratorios que es lo que comentaba este doctor y son ejercicios de entrenamiento y de respiración que se puede intentar modular de alguna manera este problema y se controlan así entonces hay que aplicar los conocimientos que se sabe que tenemos ahora de todo tipo de enfermedades multisistémicas y que afectan a todos los organismos de todos los órganos y aplicarlos en la manera que se pueda para intentar solucionar el problema ahora a corto plazo y luego cuando tengamos un conocimiento más general de las pautas a seguir a nivel de COVID persistente pues ya se ya saldrán los protocolos pero la solución es que acuda a especialistas a especialistas a neumólogos y también si es hay un estudio de Inglaterra también muchas niñas sobre todo niñas está la diferencia de género en cómo afecta la COVID por el sistema inmune diferente de hombres y mujeres en niñas adolescentes en Inglaterra tienen muchos tics nerviosos después de la COVID es otra secuela y hay un protocolo y unos tratamientos específicos para ellas entonces hay que como la información es general de lo que pasa en muchos países hay que buscar en la literatura y mirar qué tipo de tratamientos se están tomando en otras circunstancias y acudir a especialistas del tema no dejarlo ir porque es lo peor que puedes hacer tienen secuelas y no las atiendes a tiempo luego se pueden peorar entonces pues oye doctora te agradezco enormemente que hayas estado casi dos horas discúlpame estos cortes hoy ha sido una noche loca pero bueno sin problema lo siento por tu audiencia que estuvieron que para mí es un honor mandarte para Houston a ver si nuestra cámara enfoca aquí está nuestro parche de respetable doctora muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio El Respeto la gente bueno están ahora mandando mensajes tiene que volver tiene que volver la doctora Sonia Villapol así que bueno estaremos encantados de recibirte de nuevo y bueno si vienes por aquí a ver si nos podemos conocer porque porque es un honor tener a gente de tu calibre y sobre todo de tu calidad humana y con esa generosidad te has portado fenomenalmente conmigo has estado compartiendo cosas así que es un bueno para mí es un lujo te lo agradezco muchísimo y como no iba a aceptar no Pablo es un lujo estar en tu programa y bueno y ya solo pensando lo que has hecho tú y lo que como has informado a la gente y especialmente con el tema de los aerosoles y con el profesor José Jiménez bueno tú estuviste fíjate que tú estuviste tú estuviste desde muy al principio desde desde que antes incluso de conocer al doctor José Luis Jiménez tú ya estabas metido con bueno con gente de Estados Unidos que lideraba este asunto allá por el mes de casi finales de febrero o sea tú has estado en marzo empujando sobre este tema desde el principio ¿eh? porque porque claro era era un era un estado de alerta y alarma y se sabía que iba a ser grave ¿no? pero bueno no me quites del tema de lo que te iba a decir ¿no? de verdad el periodismo científico que has realizado es increíble y como has informado a la gente de cómo protegernos para mí es lo más importante ¿no? incluso ¿qué puede ser más importante que informar con esa veracidad y ojalá se hiciera más ¿no? me gustaría ver en las televisiones a futbolistas y a y a y artistas entrevistando a científicos ¿no? y me gustaría que que la gente que realmente tiene ese ese trash lo que dicen aquí ¿no? que realmente creen y tienen ídolos y pues que esos ídolos por primera vez para ayudar a la gente entrevistaran ellos a científicos o a expertos en unos temas ¿para qué? para ayudar a proteger a la gente ¿no? para informar a la gente bien ¿no? yo creo que que Miguel Bosé hizo hizo más daño en ese sentido ¿no? y que ese otro tipo de periodismo como el que hiciste ¿no? tú ¿no? para ayudar a la gente a protegerse ha sido vital no sé cuántos premios te han dado pero pero espérate para recibir muchos más eso ha sido muy importante sobre todo a nivel de colegios ¿no? que eso ha sido grandioso ¿no? lo que habéis hecho a mí me emocionan mucho estas palabras doctora han pasado muchos meses yo te digo tengo un agotamiento mental tremendo y me emociono ¿no? y además es que se me encharcan los ojos y no tengo problema en reconocerlo te lo agradezco mucho pero siempre que me escribe la gente respondo lo mismo ¿no? yo he hecho solamente lo que tenía que hacer nada más yo creo que en situación es algo de bueno siempre gente te puede criticar por intereses o lo que sea la gente por criticar critica pero no existe existió una generosidad incluso bueno igualmente con el profesor Jiménez que eso es increíble lo que ha hecho tiene una capacidad de resiliencia impresionante para informar en seguir y seguir con el mismo tema aún la OMS lo reconoció hace dos días y a mí parece admirable estoy aquí y puedo lo que has hecho estoy aquí y puedo informar a la gente de cómo cuidarse y cuando ves que no hay una llamada a nivel de instituciones o a nivel de público cuando hay mensajes confusos o tanto negacionismo y estás salvando vidas probablemente no exista ningún tipo de estudio ningún tipo de baremo que pudo calibrar esto no se va a publicar y si se publicara sería bastante impresionante pero es una realidad la información salva vidas en estos tiempos y la calidad de información contrastada que has hecho tú durante estos meses es impresionante te cuento una anécdota y déjame terminar con esto me da mucho pudor estas cosas doctora te lo digo te cuento cuando me llamaron por primera vez de la reunión secreta y me contactó Olga y luego me llamó Joan y me dijo yo lo siento mucho no lo conocía hace ya meses yo participé alguna vez varias veces después pero la primera vez y aparte te llaman de un programa que se llama el respeto y dices por supuesto respeto sí claro participo te llaman de un programa que se llama la reunión secreta y digo bueno déjame ver qué están comentando y cuando me lo comentaron y entré al programa lo primero que vi en youtube fue tu click un click explicando tú un tema un tema un artículo científico y lo estabas descuartizando lo estabas poniendo figura por figura explicando los datos y yo cuando vi la reunión secreta con Pablo Fuentes explicando ese tema digo bueno dónde trabaja este profesor qué tipo de científico es y digo vale hay nivel sí sí participo tranquilamente participo es decir quiero decir que hay una seriedad y un rigor en la información que has aportado que yo como científica lo avalo y te doy un aplauso y enhorabuena porque no fue ni alarmismo ni sensacionalismo ni para fan de protagonismo de ningún tipo más o menos no te pude seguir todo pero algunas informaciones que has planteado y es muy importante saber de dónde recoges la información y transmitirla tal cual y si era mala información bueno pues es lo que había la gente necesita saber la verdad yo lo único que he hecho te lo agradezco te lo agradezco un montón doctora viniendo de alguien como tú pues incluso más valor pero lo único que he hecho es dar voz a gente como tú que lleva toda la vida luchando muchas veces sin medios muchas veces muy mal pagadas dejándose la vida para que nuestra vida sea mejor y lo único que he hecho es poneros un micrófono como el que tengo aquí o todos los que tengo por aquí y los medios que tengo a mi disposición solamente para daros voz no he hecho nada más y creo que en circunstancias especiales como han sido estas excepcionales hay que dar un paso al frente dejar los intereses de lado y ser generosos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas porque al final cuando yo tengo mucha fe en el ser humano te lo digo de verdad creo que cuando la gente se une hace cosas increíbles y también ha habido ha habido mucha gente pues que yo creo también por frustración me emociono mucho y no quiero seguir hablando de esto porque al final voy a acabar aquí colapsando pero son muchos meses de trabajo te lo agradezco un montón y ojalá doctora Sonia Villapol puedas volver ojalá nos podamos ver adelanto a la gente que vamos a hacer un radio el respeto en directo por el programa 100 posiblemente cuando esto mejore allá por septiembre será un programa yo te digo que volver a recoger el premio de Lucense del año voy a ir segurísimo pues eso a ver si lo podemos hacer coincidir Lucense del año ojalá podas estar con mucha honra cuando hagamos ese programa ojalá podamos coincidir y que aparezcas por allí para yo darte a ti y pues a Margarita del Val a Alfredo Corel al doctor Camacho al doctor Gaona tantas y tantas personas que han pasado por aquí con el único afán de ayudar y el chapó y el reconocimiento y todos los premios para vosotros así que un gran aplauso gracias doctora gracias a ti si no tuviéramos micros no seríamos escuchados y la gente necesita la información pero hay que hay que tener ese vehículo y ese vehículo es vuestros micrófonos y vuestra audiencia vuestros programas de tele y vuestra capacidad de informar con criterio y con evidencias científicas y eso la gente lo tiene que reconocer así que más que agradecidas ojalá si fuera así si hubiera ese tipo de respeto en las instituciones probablemente no estaríamos la mayor parte de los científicos en el extranjero por eso se llama este programa si radio el respeto muchísimas gracias doctora muy buenas noches buenas tardes para ti y nos vemos muy muy pronto gracias por estar ahí gracias bueno y llegamos prácticamente al final de este programa con los ojos encharcados no de emoción por esas palabras yo estoy tan 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 cansado de tantos meses dejándome el alma con esto que cuando uno escucha estas cosas pues aunque no me gusta nunca hablar de mí pues la verdad es que me emociono y lo único que he hecho como le decía la doctora es lo que tenía que hacer y espero que si he ayudado a alguien pues he cumplido mi objetivo y si alguien pues ha conseguido proteger incluso a sus familias sus colegios sus alumnos pues objetivo cumplido la semana que viene ojalá que sin cortes porque ya no sabemos qué hacer para que no ocurran hemos cambiado todo y siguen pasando así que yo ya no sé si aquí hay algún tipo de bueno pues de neurona informática que está corrompida de alguna manera seguiremos buscando una solución pero la semana que viene el martes que viene nos esperamos aquí para una noche mágica con el mago More os aseguro que os va a sorprender hablaremos de magia pero hablaremos de muchas otras cosas y mucha otra gente que tenemos planificado que venga a Radio El Respeto como siempre os digo suscribíos para que cuando ocurran este tipo de cosas pues que os llegue la notificación activéis la campanita y podáis enseguida reengancharos al programa os esperamos ahí gracias a mi amigo Nacho Sevilla por toda su ayuda y nos vemos muy muy pronto en Radio El Respeto muy buenas noches en Radio El Respeto Chau!